¿Qué tal amigos de la pantalla? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente, les habla Fran Padilla y pues en esta ocasión queremos aprovechar el video para hablar de Tortugas Ninja Chaos Mutante que bueno, peliculón animado realmente es un gran proyecto no solamente en cuestiones técnicas de animación, en cuestiones pues de arte sino que también es bastante, bastante divertida y es una historia pues muy bonita, muy agradable para toda la familia he escuchado bastantes críticas de esta película ya en redes sociales que bueno, también ya está en cartelera por si quieren ir a verla y la comparan mucho con la película de Spider-Man, de hecho dicen, muchas personas dicen que hasta les parece mejor película animada realmente no diría que es mejor película, son bastante distintas, toman un tema bastante diferente obviamente la cuestión que tienen en común, bueno pues es esta cuestión técnica de animación que ya es un híbrido de animación 3D con animación 2D que parece gustarle mucho a la gente últimamente y las empresas están tomando pues esta iniciativa de meter esta técnica pues ya en la mayoría de los proyectos y de verdad que pues Tortugas Ninja, Nickelodeon, Paramount hace un excelente trabajo con esto y lo vuelve propio, de verdad se siente una película con mucha personalidad, se siente muy original y a pesar de que esta técnica pues ya la hemos visto en muchos proyectos todavía no se siente quemado, no? se siente algo nuevo, se siente algo fresco, se ve muy bonito y también asemeja mucho pues a estar viendo un cómic como ya lo he pues descrito varias veces anteriormente ahora hay algo bastante pues cautivador de esta película que realmente se nota luego luego y es el diseño de personajes podríamos pensar que los personajes humanos, porque los personajes humanos en esta película se ven algo chuecos, se ven algo raros no son feos porque seguramente esta cuestión es a propósito, no? pero siento que es una especie de metáfora por lo que pues trata la película que es esta cuestión como de aceptarse como es uno, no? y podemos ver que tanto los mutantes que son las Tortugas Ninja, no? los protagonistas que es Donatello, Leonardo, Rafael y Mikey este, tanto como la protagonista que es April O'Neil una adolescente como de 15 años no están feos en este mundo precisamente porque son los que tienen como ese problema de encajar en la sociedad, de aceptarse a sí mismos y son los más bonitos en cuestiones de diseño se me hace que es algo a propósito no? lo aviento por ahí porque se me hace algo bastante original y bueno vamos hablando un poquito de la sinopsis antes de comenzar a dar nuestras opiniones rápidamente después de pasar años apartados del mundo humano los hermanos Tortugas se proponen ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York y que les acepten como quinceañeros normales llevando a cabo actos heroicos su amiga April O'Neil les ayuda a enfrentarse a un misterioso sindicato de crimen pero pronto se ven superados ante el ataque de un ejército de mutantes que se abalanza sobre ellos y hablando un poquito de la ficha técnica o bueno de quien hizo la película pues la película se estrena ya se estrenó esta película ya está pues en cartelera y de hecho ya la pueden ir a ver que se los recomiendo mucho en cuestiones de guión tenemos a Seth Rogen que bueno sabemos que esta personalidad ya es veterana pues en la industria ya es veterano en Hollywood ya ha hecho bastantes películas de comedia ya ha hecho por ahí también dos cuestiones en términos de animación y pues bueno lo tenemos así haciendo el guión y también en producción también tenemos a Evan Goldberg, Dan Hernández Benji Samit en guión y pues dirigido por Jeff Rowe y Kyler Spears que estas dos personas, estos dos directores también ya tienen algo de experiencia en cuestiones más que nada de series animadas por ahí Gravity Falls también este The Bear Bears que es otra serie animada muy muy exitosa y pues bueno por parte de Paramount y Nickelodeon y si tiene algo ahí distintivo que podemos ver en cuestiones animadas en proyectos animados de Nickelodeon que también está aquí presente en la película de Tortugas Ninja así como lo escuchan pues tenemos a los famosísimos hermanos Las Tortugas Ninja que bueno es Donatello, Leonardo, Rafa, Mikey como siempre los hemos conocido y realmente son muy chistosos tengo que aprovechar para decir que de verdad si ven esta película véanla por favor en español porque el doblaje es una joya y es muy divertido escuchar estos personajes hablar en español solamente una recomendación por si van a ver la película vayan a verla en español pero bueno tenemos a los personajes a los tan queridos personajes así que si son fanáticos de las Tortugas Ninja yo creo que no se van a quedar con un mal sabor de boca realmente les hacen justicia a estos personajes son unos adolescentes adorables y bueno aunque aquí también este hablamos de la adolescencia como una fase difícil pues no es nada denso sino que lo hacen de una forma divertida también una forma muy bonita la película habla pues de esta cuestión de aceptarse como es uno y de no estar luchando con encajar en la sociedad por las razones equivocadas ¿no? que pues es la cuestión es el problema que tienen pues nuestros amigos las Tortugas Ninja y también el problema que tiene April O'Neil que pues es esta chica de 15 años que tiene exactamente el mismo problema no encaja en la sociedad y lo único que quiere es contar una muy buena historia porque ella quiere ser periodista para pues que la amen para que la acepten en la sociedad como ella se lo imagina sin embargo pues bueno nos vamos a enfrentar a varios problemas no solamente esta cuestión de la adolescencia no solamente esta cuestión pues de ser aceptado en la sociedad sino que también tenemos a estos mutantes que pues para sorpresa de nadie son primos primos de las Tortugas Ninja porque bueno se hicieron de la misma forma también son mutantes también son animales mutantes y son bastante chistosos son los villanos entre comillas pero son muy muy divertidos y por otra parte también tenemos este sindicato que lo único que quiere es cautivar a todos estos mutantes pues para sacarles este el ADN ¿no? y hacer armas para el ejército con esa pues con esa tecnología nueva que piensan hacer con el ADN de los mutantes siento que al igual que muchas otras películas de superhéroes pues esta película trata de ver a los personajes principales pues como una defensa como un monstruo como un monstruo para la sociedad como pues seres que no son aceptados de primera instancia en la sociedad que a pesar de que tratan de hacer el bien y ayudar a los humanos pues estos simplemente los rechazan y hasta intentan pues exterminarlos de cierta forma porque no lo entienden ¿no? siempre está esta cuestión con los superhéroes de no entender pues esta entidad diferente esta especie diferente que trata de ayudarlos o trata simplemente de encajar y pues aquí lo hacen ver muy clarito lo que sienten las tortugas ninja de cómo quieren estar entre los humanos cómo quieren tener una vida pues normal ¿no? o sea porque las tortugas ninja saben hacer muchas cosas pueden combatir el crimen digo en esta película son adolescentes evidentemente pues también son como medio inexpertos sin embargo también se nota pues esta necesidad infinita en las cuatro tortugas ninja de encajar de ser adolescentes normales y pues evidentemente cuando se ven expuestos a la presencia de una humana pues les emociona bastante la idea de que pueden ir a la escuela de que pueden hacer otro tipo de cosas ¿no? y toda esta cuestión ¿no? más allá de la lucha con los otros mutantes con este sindicato que les digo que es como medio malvado pues creo que la parte más importante de la película es como esta lucha interna que tienen los personajes por darse cuenta que para encajar no tienen que cambiar absolutamente nada algo que me parece bastante bonito en la película es pues bueno que que los villanos en este caso los antagonistas porque no son tanto villanos los otros mutantes que también están por ahí pues tienen más o menos la misma idea sin embargo lo llevan a un extremo como saben que no pueden ser aceptados por la sociedad pues lo único que quieren es exterminar a la sociedad y hacer un mundo donde los mutantes pues sean como la raza dominante y pues así hay donde chocan un poquito las ideologías de las tortugas ninja y de splinter con la de los otros mutantes ¿no? tienen esta misma necesidad de encajar de ser aceptados sin embargo las tortugas ninja todavía tienen un poquito más de esperanza mientras que los otros mutantes lo único que ven es adiós humanos y todos felices ahora por otra parte evidentemente hay un tema que no se puede ignorar porque es clarísimo que es una película que quiso innovar todavía más en la cuestión visual en la cuestión técnica de animación y de verdad es que lo hacen impecable lo hacen muy bonito y digo aunque parecen dibujos hechos así como con manchas que tienen como rayones realmente todo está unificado en un mismo universo y un mismo estilo bastante bastante peculiar que a mí me gusta mucho y de hecho hasta se puede notar un poquito en los personajes que no solamente quisieron darle como ese toque de pintura digital 2D sino también se siente como si los hubieran hecho con plastilina lo cual obviamente no es real es una película 3D sin embargo toda esta cuestión pues se hace ya en el proceso de animación que están intentando implementar pues obviamente todos estos estudios y en este caso siento que Paramount Nickelodeon está dando un paso muy grande con el pie derecho evidentemente porque no habíamos visto una película tan buena y tan bonita en mucho tiempo por parte de esta empresa sino que siempre la industria se la han comido pues tanto Disney como DreamWorks con estas cuestiones de innovación en cuestiones técnicas pero la verdad es que lo hicieron muy bien y les está dando muchísima ventaja en cartelera de verdad yo recomiendo ver esta película simplemente por la cuestión visual de verdad si no eres fanático de Tortugas Ninja si no eres este pues muy fanático de esta cuestión de acción de los cómics de todas formas te recomiendo ver esta película porque si te gustan las películas animadas si te gusta el arte si te gustan los cómics es un agasajo visual y de verdad yo siento que va a estar compitiendo este pues muy cerca con la película de Spider-Man en cuestiones pues técnicas de animación y al ganarse premios yo creo que va a estar muy reñida ahí la competencia ahora hay un temita que evidentemente tampoco podemos ignorar porque es una cuestión muy viva ahorita en redes sociales que digo también hay muchísima gente que se fija en esto últimamente en cualquier tipo de contenido ya sea series ya sea televisión ya sea películas y es esta cuestión de que pues la protagonista en este caso April O'Neil no es lo suficientemente atractiva no es lo suficientemente delgada no es lo suficientemente bonita realmente este tipo de cuestiones a mí pues me abruman mucho no me gusta sinceramente yo me fijo pues en que la película está muy bonita está pasada de lanza está muy chistosa que los personajes pues son los que siempre hemos visto son son este bastante graciosos sin embargo pues esta cuestión de que April O'Neil no es lo suficientemente delgada bonita y atractiva es algo muy 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 este recurrente ahorita en redes sociales de gente que se está quejando por esto y que no quiere ver la película o que simplemente dice que está mala la película por esta razón la verdad si tus prioridades son esas les recuerdo que pues bueno April O'Neil tiene 15 años en la película y que pues realmente no es una cuestión que aporte o quite absolutamente nada la trama de la historia y pues en resumen es una película que innova en la cuestión técnica de animación es muy bonita visualmente es muy original también visualmente es una historia que fluye bastante bien es muy divertida muy ocurrente sin embargo los chistes no son bobos tienen sentido y realmente aportan mucho a la historia aportan mucho a los personajes que de hecho los personajes están muy bien desarrollados son tridimensionales los que tienen que ser tridimensionales y por tridimensionales me refiero a que tienen profundidad a que a que los podemos entender a que realmente son complejos y pues los que nada más son son de relleno este son son para complementar pues ahí están pero también están muy bien hechos y es una película que bueno también maneja un mensaje muy bonito y de una forma para nada densa para nada ahí este sobre de ti realmente es una película que bueno te puedes dar cuenta de cosas muy bonitas si la ves con la mente abierta no como la gente que está cerrada porque pues April O'Neil no es lo suficientemente atractiva realmente es una película que yo recomiendo le den una una oportunidad y que nos digan qué es lo que piensan de Tortugas Ninja Chaos Mutante que a nosotros nos encantó y pues bueno esperamos también sus respuestas en los comentarios en redes sociales y también para que nos estén sintonizando por si quieren escuchar más de nuestra opinión en el radio 1150 AM en Noti Sistema Guadalajara